¡Vamos! 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 ¡Que ya estamos aquí! Que esto es la segunda edición de Adventures Muy contento de toda la gente que ha visto la primera edición Y hoy nos vamos a Millenium y que es mi club con la fiesta From Miami to Barcelona con Sac Noel Uno de los Michoquis más internacionales que estará conmigo Sac Noel, Sito Roxy, que nos habla más aventura ¡Hasta ahora! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! 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 Sino Marcel, Millenium, ¡está punga niños en la cara! 1, 1, 2, 2 Tengo calabalas ¿Qué? Vamos ¡Ah! ¡Cos! ¡Yeah, yeah, 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 yeah! This is Aventures Capítulo número 2 Estamos aquí en la ducha en un sitio pues muy habitual para hacer entrevistas Estamos aquí con ¡Sagnoel! Cita Rocks, el mejor rapper ever en Estados Unidos Bueno, no sé por eso, pero gracias Tenemos a este hombre, Marcel Ventura Hola, soy el bebé de esta de esta partida Él puede decirlo Él es uno de los mejores hablantes de todo el mundo, internacional Voy a demostrarlo ¡Hola, qué tal! ¡Hola, qué tal! ¿Cómo estáis aquí en Radio Latino? ¡Hola, cómo estás! Me llamo Cito Rocas en Piedras.com ¿Cómo te gusta estar aquí en Barcelona? Núñe! ¡Oh, no me llamo! ¡Estás llamada soccer! ¡Aten Success! ¡Hemos態 vender! ¡Jalo ahora! ¡Hemosignado! ¡Face- выход! ¡Corajo para vez! ¿Qué equipo supo la menina? ¿Creo? ¿Qué equipo istiyor? Este es el Messi Clayford. Esto es como se fixan las cosas en Miami. Dani Iperacaula, el manager de Sacroel. Ahí está. Sí, es buen trabajo. No. Un gran artista, eh? Cuidado con este señor, eh? Focada. Buenas noches, ¿cómo estamos? Hoy va a ser un gran festival. Oh, 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 oh. Party on my level, oh, oh. Party on my level. Oh, 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 oh. Party on my level, 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 level. Let's go! Guys, this is how we did this Party on my level song. That's right. Este es Cito Rocks, The Voice, y el Sagnal, The Producer. Y ahora cuando digo que quiero el synth, tú lo hago. Yo hago como este. Ahora, ya, tenemos una distorsión. Distorsión? Distorsión. Ahora vamos a cortar. Ok. Y ahora, unos beats, por favor. Esta es la versión de la Trap, pero pronto te haré eso. Es cierto. Trap versión. Un poco de la operación. Te daré la entrada, ok? La entrada. 1, 2, 6. Él no sabe cuánto. ¿Ready? Mira lo que, el niño de la mancha. ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí, aquí. Aquí, aquí. Ya, aquí. ¡Get that camera off my face! ¡Woo! ¡Man! ¡No! 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 ¡No!